¿Qué NFTs van a tener un premio de 10.000? No, esto está ridículo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tal, criptomaniáticos? Este es The Game Hunter, nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. El día de hoy traemos un nuevo proyecto NFT, que la verdad que se ve bastante guapo. La parte gráfica, la parte artística, está de pelos. ¿Y quién tiene pelos? Los lobos, papá. Rich Wolf Club. Este es el proyecto que vamos a estar revisando ahora mismo, donde hay 9.999 NFTs. Así nomás. Así nomás. Así que, mucho ojo, vamos a empezar a revisar el proyecto de la verdad que se ve muy guapetón. ¿Eres un lobo o eres una oveja? ¡Uh! ¿Qué te hace tomar las decisiones? A ver, ¿qué también te hace sentir diferente? Me parece... ¡Uh! ¡Wow! No, 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 no me hago un ojo acá, por favor, que estaba haciendo un video. Welcome to the Exclusive Wolf Club. A ver, mira estos lobos, están guapetones. Este es como el logo de Wall Street, ¿verdad? A ver. No, la verdad que están bonitos. Están muy bonitos. A ver. Déjame tratar de hacer como un intento de descubrir cuáles son las referencias. Por ejemplo, este podría ser Razer por los colores, no sé, este el logo de Wall Street. Mish, este ahí caí. Ahí caí. No tengo idea, papá. A ver, Billionaire Wolves. ¿Qué es lo que tenemos acá? The Billionaire Wolves are the 10 wolves who went to the Forest Street and have decided to save their brothers and help them have a better life. ¿Ok? Mucho, mucho ojo, que estos son unos lobos especiales. Lo que estamos viendo son los lobos billonarios. Son 10 lobos que fueron al bosque, al Bosque Street, a la calle del bosque, para salvar a sus hermanos y ayudarlos para que tengan una mejor vida. Cada dueño de estos lobos billonarios será recompensado con 10 mil de bonus. What? What? ¿Con razón se dan lobos billonarios? Billionarios. 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 ¿Ok? Una vez que estos lobos se han vendido, el dueño de estos lobos billonarios va a recibir 300 mil Ethereum. What? Leí eso bien, ¿verdad? Sí, es lo que me habían dicho, que había un NFT que tiene un previo realmente ridículo. 300 mil. ¿Me estás? ¿Me estás? ¿Qué es eso? ¿En serio? Vamos a revisar qué es eso de los award. Sobretudo que llegue a Forest Street va a ser recompensado con 300 mil Ethereum, con un valor de Ethereum, valor dólar. Oh, ok, son como 300 mil dólares. A ver, ahí está el cheque, está firmado por el Rich World Club. Ok, interesante, ¿será así? Esto, esto la verdad es que está, está increíble. Además, estaba leyendo en Discord el otro día y estaban hablando justamente de eso, que los holders de estos nueve lobos billonarios van a ser recompensados con 10 mil de bonus en Ethereum. Oh, ok, ok, y el precio del Ethereum va a ser al par de que esté el precio en el momento que se haga el pago. Ya, aquí es lo mismo, son 300 mil que se va a hacer el pago en Ethereum. Wow, obviamente están bien rich estos locos, bien rich. Nueve NFTs van a tener un premio de 10 mil. No, esto está ridículo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren los tremendos premios. Se volvieron locos acá. Rich World Club. ¿Qué estás haciendo papá? Todos los ganadores de al menos un Rich World tienen que estar en el Discord. Así que es importantísimo que entren al Discord porque se les va a asignar un rango especial. Así que muchísimo, muchísimo ojo si es que eres uno de los ganadores y eres uno de los suertudos. Estos giveaways van a ser a través de influencers y a través de las redes sociales y en nuestro servidor Discord lo que dice ahí. Así que muchísimo ojo, ¿vale? Rich Club, que tienen Twitter, tienen Instagram. Vamos a ver el Instagram así rápidamente. Ok. Los gráficos están guapetones, compadre. Los gráficos sí que están guapetones. A ver. Rich World, don't be it cheap. Ok, got it. Una de las cosas que les puedo contar es que los desarrolladores no tienen ningún NFT reservado. Es algo que ellos avisaron de inmediato. Y hay un sistema de wireless que va a ser prioritario. Así que por eso es súper importante que tienen que entrar al Discord que está acá arribita. Ahí está. Justamente para que puedan entrar. ¿Ya? Y esto se puede obtener, como digo, este acceso a los wireless especiales se puede obtener gracias a Discord. ¿Dónde está? Ok. Continuamos entonces con el roadmap y aprovechar de mencionarles de que obviamente los desarrolladores están pensando en poder ocupar los beneficios que se hagan de las ventas para poder aumentar el valor del proyecto que es súper importante. Y además que hay un sorteo en Twitter. Así que muchos ojos síganos en redes sociales. Tienen Discord, tienen Twitter, tienen Instagram. Vayan a darse un vistazo. Así no se pierden de nada. Ok. Entonces tenemos que Welcome to the Club al 0%. Todo va al asiento, papá. Siéntese tranquilito. Empieza a conversar con los otros Wolves porque si llegan a los 20.000 miembros en Discord van a hacer un giveaway de 10 Rich Wolves. Así que mucho ojo a las redes sociales, Discord, Twitter, Instagram, todos lados para que no se pierdan estas oportunidades. Making money hasta la parte número 2 cuando lleguen al 25%. Rich Wolves owners will be rewarded as a thank you for being part of the project. Van a justamente recompensar a los que son holders de estos Rich Wolves. 15% de las ventas y comisiones. Oh. Mira. En el segundo mercado va a ser usado para garantizar la longevidad del proyecto a través de marketing campaign. ¿Ok? Muchas gracias. Después llegamos 50% que tenemos Dress like a Rich Wolves donde tenemos el lanzamiento de Rich Wolves Merchandise Collection. Ya. Uy, la colección de merchandise. Y con la opción también de tener tu propio Rich Wolves printed en 3D. Ah, miércales. Ya. Me gusta cuando llevan este tipo. Mira, lo que pasa es que con todas estas cosas de los NFT. Ya. Hay gente que le gustan las cosas NFT con arte y otros que realmente no. Ya. Yo no soy muy fan de toda esa parte, pero si se pueden hacer cosas en el mundo real, se la puedo imprimir, puedo tener una polera, algo así. Súper bien. A ver, entonces, ¿qué tenemos ahí? Van a hacer un giveaway de 10 de estas impresiones de lobos 3D. Llegar 75% No More Chips. No hay más ovejas, compadre. Un total de 10 Rich Wolves van a ser rifados entre todos los que tengan los NFTs. Así que, ojo, la idea es tratar de compensar y también recompensar y también premiar a los holders. Uno es que se llega al 100% entonces, Wolf Burst, la creación de todos los Rich Wolves en 3D van a ser en formato digital. Y en el 101%, que es la meta, lo que quieren ellos, cerrar justamente contratos para poder implementar este juego como skin de algún metaverso. Ah, qué interesante. Qué interesante. Eso, eso sí que está interesante. ¿Dije interesante? Está súper interesante. Bueno, nuestra meta es poder invertir en algo que sea justamente prolífero, algo que te dé dinero. Y para eso van a ocupar distintas estrategias. Vamos a ver, Marketing Campaign, en el comienzo de la inversión van a gastar 100.000 en publicitar el proyecto. Los holders, una vez que todos los logos se han vendido, 10% de las ventas se dan directamente para poder incrementar el valor del precio del proyecto. La importancia de la comunidad. Es muy importante que eso lo tenemos clarísimo que es para mantener estos juegos con vida. Si no hay una comunidad que esté detrás del proyecto, el proyecto no llega muy lejos. Así que, importante. Y metaverso, la implementación, el objetivo del RwC es clarísimo. Ya, estamos, ellos quieren tener una identidad propia en un metaverso y para eso están tratando de poner todas las implementaciones, poner todos los assets gráficos posibles. Más encima se los trabajan en 3D, UBABA. Y en eventos, se van a hacer también los eventos, una vez que salen Sold Outlaw Rich World Club y vamos a ver qué es lo que sucede, se van a cenar también parte de las decisiones de lo que viene en el proyecto para lo que son los holders. Este tipo de proyectos se han visto bastante. Yo sé que hay mucha gente que no es muy fan de los proyectos de NFT, solamente la parte artística. Pero por otro lado, bueno, esos son los proyectos que se venden a precios ridículos, ridículos, sobre todo cuando uno entra como los pre-sell, después vende las cosas, los NFT y saca una ganancia ridícula. Así que ahí tú tienes que ver qué es lo que quieres hacer, cómo puedes planificarte. Lo que es el minteo, ya lo hablábamos, es solamente 0.2, si no me equivoco, sí, 0.2 de Ethereum. Tenemos esta chance de que nos aparezca este superlobo, ya, que va a ganarnos un montón de dinero. Las chances son bajas, me imagino, pero de todas formas, tenemos estas posibilidades de poder hacer dinero de manera realmente ridícula. Así que, es cosa de ustedes, chicos. Toma su momento, revisen qué les parece. A diferencia de muchos de los juegos Play to Earn que tenemos en el canal, este tipo de proyectos son principalmente para lo que son la venta de estos assets gráficos. En este caso, están haciendo un trabajo bien bonito, bien guapetón. Miren estos modelos 3D. Papá, mira, de aquí escucho la hajaduría. La manada está aullando y ladrando detrás mío. Miren qué lindo. ¿Cómo no se van a meter a un metaverso de esto? ¿Cómo no haber un juego que no ocupe estos modelos 3D que realmente están muy guapetones? Imagínense. No. Rotísima. De nuevo, yo sé que los proyectos de NFT en estos momentos, quizás muchos de ustedes no están muy seguros de dónde me meto, qué hago aquí, qué hago allá. Pero, ¿saben? Por lo menos, métanse en las redes sociales y síganlos, ¿ya? Porque tienen mucha información referente a Giveaways, ¿ya? Se van a estar regalando NFTs, así que importantísimo. Voy a poner el link en la descripción de este video para que le vayan a dar un vistazo y a ver si no nada se tienen suerte y se pueden ganar uno de estos lobitos que están realmente guapetones. Amigos míos, soy The Game Hunter, un nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. No se olviden de suscribirse, activen la campanita y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Polines! 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 ¡Polines!